La otra lanzada va en el sentido de que soy un dictador. Fíjense, es como el mundo al revés. Ellos son los demócratas, nosotros somos la dictadura. Ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico, nosotros somos los narcotraficantes. Cuando ellos estaban, se padeció en México de un narcoestado. Y con pruebas, no con calumnias. Ahí está García Luna, que fue secretario de Seguridad de Calderón y protegido por muchos de los que fueron ayer a la marcha. Y resulta que eso tienen que se olvide. Y yo soy el que tengo relación con el narcotráfico. Pruebas traen periodistas mercenarios del extranjero a hacer artículos que difunden por todo el mundo, desde luego con todo el manejo que tienen de la mayoría de los medios de manipulación en México, con honrosas excepciones, porque parte de esta mafia es pues la industria, vamos a llamar, por cierto muy lucrativa, de la supuesta información o comunicación. No, no ustedes, los trabajadores de los medios, no ustedes los periodistas y no todos los medios, estoy hablando de los monopolios de los medios, que forman parte de estos grupos de intereses creados. No solo en México, no solo en México, en el mundo. Por eso enfrentamos toda una campaña mediática de ataques constantes, pero me da muchísimo gusto. Es un timbre de orgullo el que no puedan. Nada, la gente está muy despierta, porque ha funcionado lo que llamamos la revolución de las conciencias. Y estamos llevando a cabo en México una transformación muy profunda, radical, porque estamos arrancando de raíz la corrupción y lo estamos haciendo de manera pacífica, garantizando las libertades.